El Lobo y la Sociedad El Lobo y la Sociedad El Lobo y la Sociedad No te importo, hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Oye, Caimito Ayala, Elio Baita, que sabor Necesito un amor que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me haga olvidar y me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque cuando lloré por tu amor Y al final no te importo Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Gracias Perú Y ahora El Bambú Records Otra vez No te importo, no te importo No te importo, no te importo No te importo, no te importo